¿Qué tal te llevas con Laura? Muy bien, muy bien. He hecho una química rápida con ellos, con Carlota, con Joselito. Me decían ser ruchín por haber venido, pero has visto que al final nadie ha salido. Se han quedado todos aquí y yo me he venido a incorporar en la familia. ¿De repente la gente se puede prestar a sus eficacias o habladurías de que puede ser el próximo conductor o co-conductor, no? Ya no dejar que no... ¿Quién sabe lo que pueda pasar? ¿Quién sabe si seguiría acá? Eso no se sabe. Yo hasta... Retrocedemos dos semanas y yo estaba en ATV sentado en un sofá con otros compañeros de trabajo y mi vida cambió de todo lo que ya venía cambiando muchísimo más. Entonces, la verdad que adelantarse al futuro... ¿Qué es lo que pasó en ATV? Porque se habló mucho, se dijo de todo. Ya lo he dicho también un poco eso, ¿no? O sea, se ha dicho de todo, pero yo la explicación ya la di. No estaba de acuerdo con la forma como hacía las cosas. Incomodaron mis comentarios. Ya uno siente cuando en un lugar no es bienvenido. Uno siente, o sea, todas las tardes una llamada de la nada, de oye, lo que dijiste hoy, la verdad que tal. O sea, todos los días ya era una pega hacia mi trabajo, ¿entiendes? Llega así la producción ya... O sea, uno siente cuando no es bienvenido. Yo mismo ya con ellos era de alguna manera que entraba y tal, me reía, les contaba lo que había hecho el fin de semana, me hacía la contó y ya luego agarraba mi maletín y me iba. La gente puede tomar eso como que a este ya se le subieron los humos. Esto es un sobrado que viene y no habla con nadie. No es eso. Es que yo empecé a sentir que ya no era bienvenido ahí. Justamente veía en los comentarios que, bueno, la gente le conoce bastante por peluchismo. Sí, pues va a ser ya un karma bien difícil que me lo quite de encima. Pero mire, he aprendido a darle la vuelta a la situación. Los peluchismes, el peluqueojo ya, el toque, el marquetero. He estudiado eso, bueno. Lleva curso de marketing, de publicidad, todo. Así que cuando algo te molesta, lo último que tienes que hacer es sonreír, verle el lado bueno y darle la vuelta a la situación. Que ha sido lo que dice. No voy a salir y decir, no me digan peluchismo, no me digan peluchismo. Pero yo sería, pues ya, a estas alturas además ya es muy tarde. Y a un peluchiller es la grande, ¿no? Sí, pues ¿qué voy a hacer? Pues ¿sabes qué pasa? Que la gente me lo dice con tanto cariño y sobre todo las señoras, que tampoco me molesta. Tampoco me molesta. Entonces, que me lo digan con cariño, que te digan lo que quieras. ¿A ti cómo te dice tu novia en la intimidad? ¿Cómo te dice, hay chapas que son de los más cursis y de los más idiotas, no? Claro. Pero cuando te lo dicen con cariño, obviamente que en la televisión que te digan algo así, es un poco más, llama un poco más la atención, no? Pero mientras venga con cariño, que me diga a la gente cómo le da la gana, la verdad. Aquí en Perú me viven muchos conductores homosexuales. Es más, parece una moda, ¿no? Pero no sé si tú eres tan amplio como para ser uno de esos conductores, ¿te parece? No, bueno, conductores hay, ¿no? De todo tipo. Ahora, que ventilen su vida privada, que cuenten cómo les gusta, qué les gusta, en dónde les gusta y de qué forma, es problema de ellos, ¿no? O sea, yo no tengo por qué juzgar, ni es mi estilo tampoco. Yo no quiero abrir puertas ni ventanas que luego no sepa cómo cerrarlas, ¿entiendes? Si empiezas a decir, ya, no, ya, entonces si estás con una enamorada, ¿y cómo se llama tu enamorada? ¿Y cuánto tiempo tienen juntos? Empiezas a hablar, ya, ¿eres gay o no eres gay? Ya, si no eres gay, ¿cómo se llama tu novia? Y empiezas cada vez más a una cosa que de repente ya luego no sabes cómo manejar. Yo prefiero estos temas no responderlos, porque, ¿por qué eso? Porque tú dejas que la gente conozca de ti hasta donde tú quieres, ¿no? Cuéntame, ¿se publicaron o se vieron por internet unas fotos tuyas con Madaly? ¿Sí? ¿Tú también? Sí. ¿Tú has enterado del tema? Sí, eso ya me lo han preguntado también, Madaly. Seguramente lo han preguntado. Esas fotos eran en España, ¿verdad? Sí, unos en Madrid, otros en Barcelona. Se divirtieron. Claro, nos divertimos mucho, somos muy buenos amigos, Madaly es una de mis mejores amigas.